bienvenidos mi nombre es emmanuel carlos de mata castrejón yo soy licenciado en psicología por la facultad de psicología de la universidad autónoma del estado de morelos soy maestro en investigación educativa por la universidad de guanajuato y maestro en comisión musical por la universidad nacional autónoma de méxico en esta asignatura estaremos trabajando juntos mi experiencia como docente empezó hacia el año 2015 en nivel superior pero llevo muchos años dedicándome a la docencia en general trabajar con los estudiantes a nivel superior me ha resultado bastante satisfactorio estaremos trabajando juntos sobre la estadística para psicología vamos a ver cómo la recolección de datos nos ayuda a entender mejor los a los sujetos y esto lo podemos ver de manera mucho más clara y mucho más práctica en la psicometría es decir recolectamos datos a través de un instrumento y vamos viendo cómo se distribuyen todos estos datos y cómo esto también nos ayuda a entender a un sujeto específico dentro de un grupo vamos a ver también cómo esta recolección de datos la podemos utilizar a nivel grupal a un nivel como mucho más amplio y cómo podemos también establecer una diferencia entre los grupos la estadística para psicología nos va a ayudar entonces no exclusivamente en el terreno de investigación sino que nos puede ayudar también en los diferentes ámbitos del quehacer psicológico desde la psicología clínica como decíamos también en una cuestión de psicometría también nos puede ayudar en las áreas laborales educativas y sociales la estadística tiene diversas aplicaciones y en esta asignatura vamos a aprender cómo utilizarla para conocer a detalle todo el contenido temático las diferentes actividades a desarrollar los criterios de evaluación entre otros aspectos relevantes de la unidad curricular te invitamos a revisar la ficha informativa que se encuentra disponible en plataforma las actividades se abrirán el viernes antes del inicio de cada semana lo que te permitirá avanzar con anticipación y así poder realizar tus entregas en tiempo y forma cuentas con dos fechas para la entrega de tus actividades que han sido programadas previamente la fecha ideal y la fecha límite o de corte las entregas dentro de la fecha ideal permitirán al asesor o asesora revisar y retroalimentar oportunamente tu envío asignando una calificación sobre el 100% y en algunos casos dándote la oportunidad de mejorar tu trabajo mientras que en las entregas realizadas en la fecha de corte tu calificación se verá afectada con una penalización de 10% para conocer los días y horarios establecidos para cada fecha de entrega revista con antelación la calendarización correspondiente a cada actividad el asesor o asesora contará con un período máximo de 72 horas en días hábiles para calificar y retroalimentar tus entregas en caso de no haber respuesta en el tiempo establecido será necesario que envíes tu reporte a monitor al correo monitor punto ewa en arroba ua en punto mx marcando copia al asesor o asesora y al tutor o tutora moodle cuenta con los siguientes medios para mantenerte en constante comunicación con tu asesor o asesora foro general de dudas donde puedes exponer cualquier duda o inquietud con respecto a las actividades o dinámicas a desarrollar a lo largo de la unidad curricular tu asesor o asesora cuenta con un máximo de 48 horas en días hábiles para darte respuesta aunque normalmente responde antes pero también tus compañeras o compañeros pueden dar respuesta en caso de que hayan experimentado la misma situación y ya la hayan resuelto foro de novedades donde tu asesor o asesora publicará de manera periódica información relevante respecto a la unidad curricular es importante que revises este foro de manera constante foro social donde puedes compartir información que no precisamente tenga que ver con lo académico o referente a la unidad curricular este espacio funciona semejante a una charla de café o de esparcimiento recomendación de películas música eventos culturales y todo lo que te imagines podrás compartirlo en este espacio siempre y cuando sea dentro de un margen de respeto y amabilidad sistema de mensajería semejante a un chat privado en este espacio puedes mantener comunicación uno a uno con tu asesor o asesora así como tus compañeras y compañeros de grupo la comunicación puede darse en tiempo real cuando ambos se encuentran conectados al mismo tiempo o de manera asíncrona el asesor o asesora contará con un máximo de 72 horas en días hábiles para responderte recuerda que a lo largo de la unidad curricular se requiere que tu participación sea de 3 a activa autónoma y autogestiva para que logres todos los objetivos planteados y tu desempeño resulte todo un éxito va a ser muy importante que estemos en buena comunicación les pido por favor que si tienen alguna duda de cualquier índole se pongan en contacto conmigo y ya estaremos derivando también según el tipo de duda que ustedes tengan si es técnica o si es académica les pido por favor que tengan también mucho cuidado con su ortografía y redacción en general puesto que nuestro principal medio de comunicación va a ser el medio escrito entonces para para que no haya ningún tipo de confusión y nos podamos entender de una mejor manera les pido que tengamos una mayor cuidado con la ortografía y la redacción pero encarecidamente les pido entonces que por favor tengan una buena comunicación conmigo a través de la plataforma van a tener también a su disposición correo electrónico para cualquier situación y les deseo también un buen semestre nos vemos entonces en la plataforma